Ok. Estamos en el arte de pensar. Estamos en el arte de pensar. Estamos en el arte de pensar. Yo estoy pensando ya artísticamente. Exacto. Estamos con Natalia Lugo, mi gente. Nada más y nada menos. La dura. Esta mujer multifacética. Gracias. Mucha creatividad en su mente. Sí. Canta, actúa. Gracias. Comedia. Gracias a Dios. Mucha gente la conoce por el personaje de... La caballota de paso fino. Ahí está. De la yard. Tengo nada como a John. Y en verdad que ha sido un privilegio. Gracias a todas estas por tenerme aquí. Gracias. Este espacio. Bienvenido. Bienvenido a mi casa. Me acabo de mudar. Hubo un fuego, un incendio en este lugar. El señor manifestó su fuego consumidor. El fuego es ministro. Y está limpio ahora todo. Gracias al señor y un grupo de personas que han estado aquí apoyándome para limpiar. Que por eso podemos estar aquí. Pero sí, mira. Tenemos aquí los rastros artísticos de... Aquí está la memorabilia de la ceniza. De la ceniza. De la ceniza. Sí. Bueno, pues Natalia. En verdad eres... Yo en el arte de pensar. Yo siempre he tenido caballeros. Solamente ha habido una muchacha y ahora tú eres la segunda muchacha. ¡Qué honor! Exacto. Tú eres la segunda dama. Pero estoy acostumbrada a hacer de... Bueno. Exacto. Ajá. Que a veces me pasa. Por ejemplo, cuando empecé a hacer comedia era como... Mucho varón. Dos nenas. Exacto. Mucho varón y pocas nenas. Exacto. Eso pasa, eso pasa, eso pasa. Y en el mundo de la comedia como que hay mucho también, mucho, mucho varón que son como que bien estando comedia. Aunque en Estados Unidos hay muchas mujeres comediantes. Gracias a Dios. No, y en Estados Unidos hay muchas artistas, mujeres, cantantes, mujeres. En Puerto Rico, por alguna razón, estamos bien pequeños ahí. Y no es que no la hay, la hay, pero no le estamos tan de protagonismo que tal vez, pues tú sabes, merecen. Yo veo mucho talento. Literal, literal. Y están creciendo. Estoy viendo nenas nuevas creciendo y las apoyo y soy como que like. Ajá. A veces me llaman para consejos y se los doy porque yo quiero, yo quiero que seamos más mujeres. Obligado. Obligado. Pero gracias, que yo sea la primera de... No, el Season 2 empieza contigo. ¡Ah! O sea, este Season 2 empezó con Natalia. Esa es la que hay. Qué honor, qué honor. Esa es la que hay. Bueno, pues yo siempre, Natalia, hago la primera pregunta que es como que yendo al grano y es literalmente, ¿en qué crees? ¿Verdad? Ya, yo tengo aquí un punto de duda. ¿En qué crees? ¿Y cuál es tu experiencia espiritual o tu creencia espiritual y el por qué? Ok. Pues soy cristiana. Ok. Creo en Jesús. Ok. Creo que murió, que vivió entre nosotros. Bueno, creo que vivió entre nosotros, hizo milagros, se cumplió la profecía, murió y al tercio de Dios resucitó y gracias a Él tengo salvación, limpieza de mis pecados y vivo en libertad. Ok. Esa es mi fe. Jesús es el Señor. Vamos a que esté claro. Sí, sí. Pero mi filosofía así creo en el amor, creo en todo lo que Jesús enseñó. Amo al prójimo, amo a las personas, amo la vida, vivo una vida llena de pasión, llena de verdad, llena de virtud, a veces dificultad, pero sincera y transparente. Y entonces, ¿tú siempre has creído o siempre te has criado en un hogar cristiano o cómo pasa todo esto? No, no, no. El Señor siempre estuvo en mi vida. Yo ahora hago reflexión atrás y digo, wow. A mí me pasa eso también. Como que antes, mala manera que te interrumpa, pero antes, como que antes de ser cristiano, yo me, después cuando me convertí, cuando conocí a Dios, ¿verdad? Después ya me pongo a fiel en todas las áreas donde literalmente Dios estaba, pero yo no lo veía. No lo sabía. Ajá, no lo veía. Pero yo cada vez que leo la palabra entiendo más por qué pasan esas cosas y por qué es tan importante en la vida de líderes grandes que Dios escoge, los escogidos. De cierta manera, yo siento que Dios tiene una relación bien diferente y bien particular con ellas porque la relación de Dios con ellos precisamente es el testimonio y precisamente es lo que lleva, como diría en la palabra, al feliz término de la obra. Ok. Este, pero yo no me crié religiosa, yo no me considero una persona religiosa, aunque muchos dirán y podrán debatir conmigo, pues Natalia dice que era cristiana, era religiosa. No, no creo que soy religiosa y puedo abarcar un poquito más en ese punto. Creo que al contrario, soy libre. Los religiosos practican mucho. Cuando tú dices religiosa es como que no te consideras una persona que súper, ah, que las doctrinas son así, las doctrinas son así. No, no, no. Yo tengo una relación con Dios bien bonita. Yo sé que para los ateos esto es como que, oh, pero yo lo digo porque un día pasé, pasé por el pensamiento de soy yo atea cuando no estaba convertida, pero a eso vamos a llegar, by the way. Anyway, estaba yo, cuando yo me crié, no me crié en la iglesia, me crié una vida bastante normal. Yo nací, sí, hija de mi, de un matrimonio. Ok. Y fui una hija deseada. Ok. Cuando mi mamá cumple seis años, ella muere. Ok. Yo fui bautizada por la iglesia católica. Ok. Cuando nací pequeña, mi papá era católico, pero no era un practicante. O sea, ¿frecuentaban ir los dominguitos o algo así? Ni eso. Cuidado. Ok, ok. No tengo muchas memorias de bebé y en de iglesia. Y mi infancia fue bien inestable. Yo nací en New Hampshire porque para ese tiempo mi papá trabajaba en Estados Unidos. Ok. Fue uno de los profesionales que pues tuvo que irse de la isla. Ok. Para buscar la oportunidad. Y yo nací allá. Y entonces, pero rápido, nos mudamos a Puerto Rico porque papi ama a Puerto Rico. Al sol de hoy vive en Puerto Rico. Ok. Y cuando vinimos a Puerto Rico, mi mamá muere cuando yo tengo seis años. Tampoco iba a ninguna iglesia. Donde yo empecé a conocer a Jesús o lo que sería el cristianismo fue en el cuido donde mi papá me dejaba cuando yo era bebé. Como que cuando mami murió, papi trabajaba y me tenían que dejar en un cuido después de la escuela hasta que papi saliera de trabajar. Sí, obligado. Y papi era ingeniero. Salía como a las siete, ocho de la noche. Ya te sabes que tú estabas todo el día ahí. Y papi también era un ingeniero soltero. Él le estaba buscando amores. A veces yo dormía en la casa de él. Sí, pero estás fuerte. Estás fuerte. Papi, te amo. Pero esa señora se llama Andrea. Andreita le decíamos cariñosamente. Es una mujer cristiana. Está viva. Ok. La fui a ver hace unas cuantas madres atrás. Y ella me presentó a Jesús. Ok. Y fue de una manera bien bonita, bien sutil. Yo tenía como siete años, seis años. Recién mi mamá muerta. Yo creo que siete años ya. Creo que siete. Estoy casi segura que siete. Ok. Y yo me sentía bien diferente a mis compañeros de clase. Exacto. Yo no tenía una relación con amiguito común porque es que la vida de ellos y sus circunstancias era bien diferente a la tía. A la mía. Ajá. Yo me identificaba más con los maestros. Ok. Yo me sentaba con los maestros en el receso y les hacía preguntas. Me identificaba. Y quizás para la gente decían, mira, estás como la lamboncita así de la de... No, yo no era lamboncita. No, no. Porque la gente a veces tiende a eso. ¿Sabes cómo me conocían? Como la llorona. Ok. Yo lloraba mucho. Ok. Porque tenía mucha tristeza. Sí, no obligado. Pero que está cañón porque a veces la gente no sabe. La gente lo puede ver de otra manera. Y mira lo que tú estabas pasando. Yo preguntaba, por ejemplo, yo le preguntaba, el Día de las Madres, todo el mundo en la escuela hace el arte para mami. Exacto, el arte, exacto, literal. El cuadrito de los macarrones. Sí, sí, sí. Las pulseras. Está fuerte. Y yo no sabía. Yo como que, ¿y por qué yo no tengo mamá? Exacto. ¿Y qué pasó? Porque cuando mi mamá murió, mi mamá sí era creyente. Ok. No era practicante, pero me acuerdo que sí me enseñó el Padre Nuestro. Ok. Me enseñó el ángel de la guardia. Sí, sí. La guardia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Guardia, guardia. Guardia, guardia. Ángel de la guardia. El video. El nene corría. No me desampar. Anyway, ese video a mí me... Ay, cuando era chiquito en el televisor yo era como... This is ethereal. Pero anyway. Sí, fui una niña espiritual porque sentía mucho. Era muy sensible, era la llorona. Pero en la de Cuido, Andréita un día, ella era pastora de niños. Ok. Yo me vine a entrar después porque Cuido era como su trabajo. Ok. Y en la iglesia pues tenía su ministerio. Ok. Y ella pues hacía pantomima. Ok. Que es bello porque fue mi principio en la arte. Ok, ok. Ahora cuando yo reflexiono... Desde allá. Yo empecé en pantomima. Exacto. Por eso tú ves que yo uso muchas expresiones, hago muchas caras, uso las manos. Ok. La pantomima fue mi primera práctica de arte. Ok. Y fue la que me presentó a Jesús. Entonces, ella estaba cantando. Yo lo he contado antes en otros podcasts. Puedes tener paz en la tormenta. Exacto. ¿Ese cuál es? Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y ella lo hacía con la... Con la pantomima. Con la pantomima. Exacto. Como que. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Entonces es un niño. Ajá. Lo ves diferente. En paz, en medio de la tormenta. Y yo me acuerdo que yo sentí paz en medio de la tormenta. Ok. Un full. Exacto. Y quise practicarlo. Entonces yo sentía como un alivio cuando hacía la pantomima. O sea, descubrí una pasión por la arte. Qué duro. O sea, mi relación con Dios ha sido a través de mis pasiones. Qué duro. Yo siempre he sido una adoradora. Qué duro. ¿Qué pasa? Pero, whatever, voy a la iglesia por voluntad. Yo le digo a Andrita, yo quiero ir a la iglesia. Y yo fui a la iglesia con siete añitos. Y me gustó. Ok. Me gustó. Y yo llevé a papi. Ok. Y papi fue a la iglesia... ¿A una iglesia católica? Cristiana, evangélica. Ok. A Andrita iba a una iglesia evangélica. Se llamaba Defensores de la Fe. Ok. Defensores de la Fe. Guayama. Ahí está. Guayama en la casa. Defensores de la Fe. Y ella todavía, yo creo que va a esa iglesia. No estoy segura. No he hablado con ella hace varios años. Pero su hijo. Siempre nos hablamos. Siempre estamos en contacto. Su hijo es artista. Que de hecho, yo me acuerdo verlo a él pintar en su cuarto. Ok. Y ahora yo pinto también y soy artista. ¿Charpie está llorando? No, no. Yo no lo escucho llorando. Ahorita estaba por aquí. Charpie, el perrito. Mi perrito. Mira, mira la aquí. Hola mami, vente aquí. Mira la aquí. Vente aquí, vente aquí. Vente. ¿Etrepa? ¿Etrepa ahí? Sí, vente mami, ven. Ella quiere salir en el video. Ahí está, ahí está. Mamá, ahí no te ves en el video, pero... Pero estás ahí. Pero estás aquí. Es como Dios, que no lo vemos, pero sabemos que está. Ay, eso es mucha calaca. ¡Mucha calaca! La calaca, la calaca, la calaca, la calaca. Pues, llevo a mi papá a la iglesia y mi papá estaba... Me acuerdo que... Bendito papi, no te quiero tirar la mala, pero es bueno ser transparente. Ahora mismo administramos a la vida de alguien. Tú vas a la iglesia como esté, en tu condición, ¿entiendes? Y mi papá en ese momento estaba intoxicado con alcohol. Ok, ok. Pero fue a la iglesia y fue a la altar y aceptó al Señor. Ok, lindo. Y fue un momento pilar en nuestras vidas. Ok. Papi y mía. Los dos aceptamos al Señor. Ok. Y me acuerdo, los dos entregamos mi vida al Señor. Y empecé a practicar y ir a la iglesia, a cantar en la iglesia. Empecé a hacer pantomimas en la iglesia. Tuve un llamado a pastorado. Ok. De parte del pastor. Wow. Justo Lebrón. Ok. Yo fui pastora de niños a mis ocho años. ¿Qué? Y mi primera predicación fue, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Wow. O sea, tú estás cuélito. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará el pie a el verdadero, ni se dormirá el que te guarda. Y yo, ¿qué queremos decir con esto? Ajá. Que no hay por qué temer. Cuando tú te sientas inseguro, mira el horizonte. Exacto. Que es de dónde viene tu socorro. Qué duro. Y ya todos los ocho años estaba ya. Ya estaba predicando. Y cantando en la iglesia, cantando. Yo cantaba mucho canciones de Luis Santiago. Ya va cayendo la noche, mientras se adornan los cielos. Con bellos luceros, despacio alzo mis manos. Mientras adoro tu nombre, te grito, te amo. Por todo lo que has hecho en mí, te entrego hoy mi corazón, Señor. El coro es la parte mejor. Porque eres mi dueño, Señor de los cielos. Porque hoy he tenido el valor de decirte que me he enamorado y vivo esperanzado de que alguna vez pueda estar junto a ti. Qué duro. Y yo lo sentía. Yo era una niña. Yo no había nunca experimentado sentimientos de amor hacia una persona que no puede ser mi papá. Sí, sí, sí. Y mis amiguitos de la escuela. Y el Señor, el Señor me enamoró de niña. Recuerdo que me llenaba de mucha paz que necesitaba. Fuera del Señor, pues, aún siendo niña, vivía aflicción, trispeza. Así obligado. Me sentía que no encajaba. Y me sentía bien sola a veces. Pero la misma vez sentía mucho gozo y mucha alegría. Porque cuando conocí al Señor, pues, Él fue mi salvador. Ok. En esa etapa de mi vida, niña. Exacto, exacto. Pero mira cómo fue la mente. Ok. Para que veas que la Biblia habla claro. Sí, sí. Si tú te alejas de los caminos del Señor, hasta te olvidas. Te vas de la sabiduría de Dios a la necedad del mundo. Exacto, exacto. Cuando mi papá tuvo un matrimonio en esa iglesia. Ok. Y los matrimonios, yo voy a tratar de no abarcar mucho ahí. Ah, bien, perfecto. Pero en esa relación, pues, Dios tuvo un propósito. Ok. Pero también hubo, pues, este... Sus situaciones. Sus situaciones. Sus situaciones. Sus situaciones. ¿Sabes? Casos de familia. Yeah. Y, pues, terminó en un divorcio. Ok. Y en ese divorcio, papi cambia de iglesia. Yo me encuentro en la misma situación de perder una figura maternal. Y no sabía en qué refugiarme. Y perdí mi esperanza en la iglesia poco a poco. Porque esa persona que... Las personas que me hirieron muchas eran supuestos cristianos. Ok. Entiendes. Me entiendes. Y tú los ves y tú dices santos. Sí, sí, sí. O sea, arrodillados. O sea, consagrados. Pero sus frutos eran maltrato. Sí. No eran nada. No eran nada. Había muchas bochinches. Mucha calum... Tú sabes, esas... Calumnias y cosas así como que... Las cosas que son de la carne. Sí, 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 sí. No había muchos frutos del espíritu. Entonces, pues... Eso me hizo desviar mi fe. Ok. Eso no es culpa de Dios. Ni culpa de... ¿Eso fue como a qué edad? Yo tenía como 15 años. Ok. Como 15 años fue que empecé mi etapa. Dios, no existe. Entonces, como era cool también como que escuchar rock y ponerme a mí. Yo me hice una pantalla en el labio. Entonces, después conocí gente que era diferente como yo. Que no encajaban en la sociedad. Ok. Y se expresaban con su arte. Entonces, yo empecé a escribir canciones. Y empecé a tener sentimientos por personas. Como que empecé a madurar también. Muy temprano. Y obviamente a los 15 años, entonces esto ya la mentalidad sigue cambiando. Sí. Pero el señor me cubrió y me protegió todos esos tiempos. Para yo reflexiono. Tampoco me fui tan a lo loco. Sí, pero que tuviste esa etapa donde también las relaciones y eso, pues dijiste como que para tu momento... Sí, yo soy libre. Quería probar mi libertina. Ok, ok, ok. No lo conocía como eso porque tal vez nunca... Cuando uno empieza a entrar en eso, es sutil. El enemigo se te cuela en un susurro. Tú no te das ni cuenta como conscientemente como... Ah, no, sí, 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 el enemigo me está buscando. Sí, este es él, este es él. Sí, me quiere hacer la mala. Mira, se fue la luz acá. Dame a ver si puedo prenderla. Está bien, chiquete ahí. Sí, me veo muy oscuro en este, pero usamos esta. Sí, sí, no estamos... Ya esta se está yendo los batteries. Casi si no, movemos aquella para acá. La podemos... Dale, la movemos, la movemos. Porque ya esta, mira, ya se está muriendo. Esta toma que tenemos acá se está muriendo. Ay, no. Mira mi cámara, mira mi cámara. Se está yendo ahí. Adiós con el corazón. Lo que podemos hacer es hasta cambiar el tiro, nos vamos a otro espacio. Sí, sí, nos podemos cambiar esta de acá. Podemos con una pausa rápida. Es más, no se vaya nadie. Regresamos en tres, dos, uno. Vamos allá. Dale, dale. Ok, entonces... Volvimos, mi gente. Estábamos en la etapa de... De rebeldía. ¿Te acuerdas? De rebeldía, de rebeldía. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, entonces empecé a tener, empecé a janguear, empecé a beber alcohol, empecé a estar en el grupo de los artistas de la escuela, como empecé a estudiar en Bella Arte, y empecé a coger clases de música, y estuve en una banda, y como que entré al mundo. Ok. A mis 15 años ya yo estaba tocando en bandas, en diferentes pop en la isla, medio pichadera. Pero eran pop rock. Sí, pop rock, y después de eso me di cuenta que no quería estar en una banda, porque pues la banda no era tan responsable como yo, no estaban tan comprometidos al éxito, y yo dije, mira, yo voy a escribir canciones sola, y me fui con la guitarra, escribí canciones, y tuve mis primeras presentaciones, a mis 16 años fue mi primera presentación con mi guitarra, en Sidra. Qué duro. En la iglesia yo cantaba, pero entonces me convertí en un músico en la calle, y empecé a cantar canciones cotidianas, y escribir canciones cotidianas, canciones a, qué sé yo, canciones a quien era mi novio en ese momento, canciones a la vida, canciones a preocupaciones, a tristezas, a muchas cosas. De hecho, en esa etapa escribí, dentro de mi disco fuera del marco, en esa etapa yo escribí, hola amiga Soledad, a mis 19. Ok. Y empecé a escribir canciones así, y me voy a entrar a la universidad, y en la universidad me enseñaron que Dios no existe, y obviamente... ¿En donde? ¿Una clase de qué era eso? Humanidades. Humanidades. O ciencias sociales. Sí, sí, sí. Pero yo tenía como debates inteligentes con el de ciencias sociales, y él era loco conmigo. Él empezaba a hablar, y miraba para la esquina. Natalia va a decirlo. Ay, mira, porque los debates eran positivos. Siempre los temas sociales fueron unos que me llamaron mucho la atención, y Dios fue cultivando, ahora haciendo reflexión, a lo mejor en ese momento yo no reconocía a Dios como mi salvador, pero Dios fue cultivando muchos de mis talentos en ese proceso. Incluso la literatura a mí me gustaba mucho, la poesía, y como siempre las artes fueron mis refugios. Ok. Yo sustituí como que la figura de Dios por mis talentos, ¿me entiendes? Que como quiera era Dios, porque Dios es el dador... Sí, sí, Dios es el dador de los talentos, pero en ese momento, aunque no los reconocieron... Si no, estaba enfocado en eso, estaba más enfocada en lo que... En lo que... En la creatividad, etcétera, todo lo que... Exactamente. Y... Y nada, y tuve mis experiencias... Y el personaje, el personaje hasta que básicamente mucha gente te conoce, nace en toda esta temporada. Mi personaje de Francesca nace en las clases de Bellas Artes, cuando yo estudiaba actuación en Ponce. Entonces, yo tenía un compañero de clase que actualmente lo amo, Mario, si estás viendo esto, Mario Rivera Bonilla, él tenía un personaje que se llamaba Cati Baresca. Ok, ok. Entonces yo era Francesca, entonces teníamos discusión y peleábamos así en la cuella en Bellas Artes, y nos mandábamos a callar, y nosotros, mira, cállate tú, cállate, vente, cállame, cállame. Entonces, fue como un personaje que me ayudó también a, de cierta manera, a sacar otro lado de mí. Exacto, exacto. Y yo tuve muchos colegios privados, pero yo me gradué de pública también, que vi mucha variedad de sociedades, de culturas, de creencias, y me di la tarea de, porque amo a la gente, eso siempre ha sido algo que yo tengo en mi corazón, el amor al prójimo. Y en amor al prójimo, pues siempre quise escuchar de dónde venían tus creencias, y de cierta manera me confundí muchísimo, porque yo ni sabía tanto, que no sabía nada. Era como que, ok, estas personas creen esto, y creen esto, y creen esto, y creen esto, y estas personas creen esto, y le pasó esto, y entiendo por qué se siente así. Como que yo practicaba la empatía, entonces hasta, de cierta manera, hasta me empecé a enfocinar con Dios, pero ¿cómo es posible? Y entonces, como no estaba leyendo la palabra, porque, boring, ¿me entiendes? En ese momento, bueno, estamos hablando de 19, 20 años en la universidad, habían cosas que me atraían más la atención, como ir a janguear, conocer personas, tener nuevos amigos, tocar guitarras, escribir canciones, grabar mi disco, mi trabajo, tú sabes, yo tenía mis afanes. Exacto, exacto, exacto. Y en esa estuve, dando bandazos por todos lados. Después de eso, hice mi primer video de YouTube, y mi primer video de YouTube se volvió viral en el 2013, y por ahí yo cogí, y yo tenía libretos, todas las semanas tenía un contenido que hacer, y fui creciendo, fui creciendo, empecé a tener oportunidades en medios tradicionales, televisión, radio, y yo pues me fui en esa ola, y en ningún momento me detuve a pensar en Dios, y sentía un vacío. Sentía un vacío que era, me estaba como que chupando por dentro. Era la verdad. Pero las artes eran mi refugio, ¿me entiendes? Exacto, exacto, exacto. Y ahí empezaba, ah, no, nena, ¿qué estás llorando ni nada? ¿Qué te pasa? ¿Me entiendes? Como que te gastas de costa. No estás charra, por favor. Entonces, y después era, pero también lo sentía, no podía evitar el sentimiento. Entonces, empecé a enfermarme. Ok. Y empecé a sufrir de una condición crónica. Ok. Empecé a sufrir de depresión crónica. Ok. Y ansiedad crónica. Ok. Paralizante. Entonces, eso a lo mejor suena como una palabra sobreusada en estos tiempos. Ay, tengo ansiedad, o tengo, no lo digo de manera burlona, porque ahora tengo que tener cuidado con todo lo que digo. Sí, oligado, oligado, oligado. Pero crónico es cuando ya te descapacitas. Ok. Cuando ya yo no me podía parar de la cama. Ok. Cuando ya yo no podía a veces respirar. Porque era una ansiedad, un estrés brutal que te daba y no podías como que accionar la mano. Era, si lo miramos en un lente espiritual, eran demonios. Ok. Que yo había abierto puertas. Ok. Muchas puertas. Ok. En mi ignorancia de la vida. Tú sabes, viviendo la vida en el libertinaje, porque todo te es lícito. Ok. Y no fue hasta que me vi en una situación que no tenía, no tenía como remedio. Ajá. ¿Cómo que, pero que a tu mente venía? Ya no tenía remedio. Yo no podía pensar claramente. Ok. Y ya no podía trabajar claramente. Ok. Ya no podía ni siquiera tener relaciones sociales. Ajá, con la... Exacto. Saludables. Ok. Porque, de hecho, y también añádele a la ansiedad crónica y depresión crónica el ser una figura pública. Tú, pública. Exacto. Que eso es una presión cañada también. Que aunque hay gente que no me reconoce como figura pública porque vengo del internet, pero... Olvídate. Pero la realidad es que sí. Este, los ojos estaban puestos sobre mí en ese momento. Era mucha la presión que yo sentía y yo fui una de las primeras influencers. Sí, sí. Entonces, yo tenía que hacer a todo el mundo reír cuando yo no podía... Exacto. Cuando yo no podía ni respirar. Eso está bien fuerte. Ah. No, y que también como que... Exacto. Y el hecho de que tú puedes tener un montón de pensamientos y entonces tú los quieres hablar y es como que no los puedes hablar. No, no. Yo tenía hasta la garganta, un puño. Yo tenía un nudo aquí. Yo tenía... Yo no podía... A ver si yo terminaba en el piso. Como... Parecía una persona... Este... Con... Con... Tenía una enfermedad severa. Y... Y yo a veces hablo de esto. Ajá. Y creo que la gente no entiende realmente a lo que llegó. A los niveles. Exacto, exacto. A lo que llegó. Sí, sí. Porque me ven ahora. Exacto, exacto. Pero es por gracia. Sí, obligado. En ese momento fue que tuve mi encuentro con Dios. Ok. Mi reencuentro. Ok. Y cuando tuve mi reencuentro con Dios me sanó. Pero fue... ¿El reencuentro en tu vida cómo surge? Como que fuiste de nuevo a la iglesia o fue en tu misma casa o fue... Mira, fue... Fue en la intimidad. Ajá. Este... Por eso tampoco me considero una persona religiosa. No... De hecho no voy mucho a la iglesia y hay algo que me critican los religiosos, me critican. Dicen. Yo te estaba diciendo por el teléfono que... Sí, sí, sí. Que a mí me pasa que el mundo me ve religiosa y los religiosos me ven mundana. Sí, sí, sí. Entonces yo estoy como... Sí, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde caigo? ¿Dónde estoy? Sí, porque yo sigo a Cristo. No a las personas, ni a las instituciones, ni a los pastores, porque en los últimos días hasta nos advierten de los falsos profetas. Hay mucha gente que va a profesar el nombre de Cristo y no tienen a Cristo. Entonces si mi fe está basada bajo un ser humano, pues va a ser quebrantada como sucedió en mi infancia versus que mi fe sea basada en su palabra. Y pues a mí me gusta leer la palabra ahora. La leo. Que inclusive una de las cosas que cuando hablamos fue como que tú también crees en congregarte. Lo que pasa es que... De una manera este diferente, porque cuando Jesús murió en la cruz se rompe el velo. Así que para llegar al Padre no es a través de un sacerdote o un... De hecho, el mismo Jesús decía, no le llames a otro Padre, no le llames a otro Maestro, no le llames a otro Rabí, tu único Maestro. No, inclusive está él mismo y dice, no me llamen bueno, solamente hay uno bueno que es el Padre. Exacto. El Padre habló de Dios. Y solamente hay un Maestro y soy yo. Sí, sí, sí. Yo soy el camino al Padre. Sí, sí, sí. Que si tú quieres encontrar a Cristo, lo puedes hacer desde tu cuarto. Sí, sí. Lo puedes hacer con tu Biblia. Sí, sí. Mi encuentro fue de... Mira, en verdad yo estaba bien lejos de Dios. Bien lejos de Dios y bien rebelde. Yo llegué a un punto que no podía ni escuchar la palabra de Dios porque creaba en mí una rabia. Ok. Como que yo gritaba como... Como que yo gritaba como... Ahora yo me era patriarcal. Pero en ese momento... Sí, sí. Yo estaba siendo real a mis emociones. Ok. Porque yo, como está el mundo ahora, viviendo en base a las emociones. A las emociones. Ay, es que yo siento esto. Yo siento esto. Yo siento. Y sentí tanto que no podía pararme. Ok. ¿Me entiendes? Sí, sí. El camino a la verdad no es el sentimiento. Obligado. Es la palabra. Sí, 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 sí. Y me di cuenta poco a poco. Cuando estuve el encuentro con Dios, fue a través de mi papá. Mira qué cosa que yo fui la que llevé a papi a la iglesia. Ah, exacto, exacto, exacto. Y ahora... En ese momento él me estaba hablando de Dios y yo no quería hacerle caso y no lo quería escuchar. De hecho, yo a mi papá no le decía papi. Ok. Yo me había alejado tanto de Dios que ya yo lo llamaba como a veces Albert. Y no hablaba con él tanto por teléfono. Yo tenía rebeldía con mi papá también. Wow. Todo esto, por lo que hablamos al principio, pues el caso de... No hay detalles de los eventos ni los sucesos, pero sí, muchos eventos y muchos sucesos traumantes. Pero, exacto, pero parte de, por ejemplo, esta relación que se le hace un poco con tu papá es también por el matrimonio que tuvo al principio, que me contaste, ¿no? Lo que pasó después del matrimonio. Exacto, eso. Porque él se apartó también de los caminos del Señor. Ok, ok, ok. Entonces, pues los dos nos apartamos. Ok, ok. Porque él edifica a ti tu casa. Ajá, ajá. Y, pues, papi no, estaba en los caminos del Señor. Y después él sí se consagró, se casó. Ok. Y él estaba feliz, pero él estaba lejos de mí. Él vivía en Florida. Entonces, yo vivía el mundo sola. ¿En Florida, Estados Unidos? Estados Unidos. O sea, se había mudado de nuevo para allá. Sí, yo me emancipé a los 17 años. Y yo empecé a vivir sola ya a los 17, 8 años, 18 años. Y yo vivía sola. Yo vivía la primera persona que yo conozco que estaba emancipada. Yo nunca había conocido a una persona emancipada. Yo fui emancipada a los 17. Wow. Y viví sola muchos años y vivía en el mundo y me independicé. Como yo no dependía de mi papá financieramente. Yo no dependía de mi papá en nada. Yo trabajaba fuerte. Día antre. Y mucha gente asume que yo vengo de privilegio. Sí, sí, sí. Pero... Y me dice, no, está que no saben. Yo le digo, mano, yo fui mesera. Yo fui... Yo trabajé en tiendas de ropa. Yo vendía accesorios en Plaza Las Américas. Yo tocaba en barras. Ajá. Yo hacía stand-up comedy. No, la vida del músico o del artista o de lo así, no es fácil. Como que tú puedes ir a tocar. Yo conozco gente que para mí son unos talentazos en la madre. Y están tocando ahí en San Juan. Y normal, pero la gente les pasa por loco como si... Sí, como si nada. Aquí toman el talento por merecido. Como si fueran... Pero para mí eso es una escuela. Como si tú eras mendigando, chavos. ¿Me entiendes? Es como que, loco, tú estás escuchando. Y yo me he parado y yo digo... Y después los que están arriba, tú dices... ¿Cómo tú? ¿Cómo es posible que veneran a este ser supremo? Sí, sí, sí. Cuando este tipo es un virtuoso y está tocando aquí mientras yo me como el pan. Literal, literal, literal. Sí, graduado de Harvard. Sí, sí, sí. Pero nada, yo vi ese proceso con gracia. Lo vi como una oportunidad de desarrollar mi talento. Y se ve el fruto ahora. Porque ahora en mi madurez yo me paro en cualquier escenario y yo no tengo... Ajá, no te da... Bueno, quizás te va a poner nervios al principio. Antes de pararte. El público, amo al público. Ok. Amo al público, amo estar con ellos, amo compartir con ellos, amo ser yo. Ok. Amo... Amo que... Lo amo y ellos me aman. Ah, sí, a mí me da nervios como quiera, depende. Sí, hecho como quiera, depende, depende. Depende, depende, pero yo trato de meterle el corazón y enfocarme en la pasión y ya. Qué duro. A veces estoy cantando hasta sola y después vienen a verme. Como empiezan a ser testigos del evento mientras transcurre. Porque no me estoy precipitando, estoy en el momento. Estoy en mi pasión. Sí, no, eres una dura. Cada guiso, cada guiso para mí es como una bendición. Ay, estoy viviendo de lo que amo. Porque si tú miras para atrás... Exacto. Estoy diciendo, antes de atrás, tú estás en la papa. Comparado, ¿dónde yo empecé? Sí, sí, sí. Que ya me acuerdo que yo miraba el restaurante como que algún día me iré de aquí. Algún día... Y ya eso se ve como una memoria tan lejana, ¿verdad? Gracias a Dios y gracias a mi público. Oligado. He perdido algún público desde que acepté a Cristo. Ok. Porque realmente... Yo creo que ese... Que en Belapara me son pinchos antes porque... En estos tiempos, si cristiano, es como que la gente te discrimina. Sí, pero es como que... Dicho que antes, porque por ejemplo, mis panas... Te rechazan, te rechazan. Te marginan. Te ponen sellos. ¿Y tú? Como si tú... Porque mira, mis panas... Desde que yo me convertí... Entonces, mis panas... La mayoría de mis panas me refiero cuando yo estaba, no en Cristo. Ellos, ninguno de ellos cristianos. Y ellos, ninguno de ellos me dejó hablar nunca. Ah, no, yo hablo con todo... Sí, pero hay otras personas que dicen... Ah, no, pues yo no lo voy a hablar. Pero, ¿cuál es la actitud? Ay, no, no, no. O sea, como que cuál es la actitud de tú no querer... Por ejemplo, si tú perdiste algunos followers o lo que sea. Por ejemplo, es como que... ¿Qué tú has hecho para que tú digas... Ah, la voy a hablar de seguir. Como que no entiendo, ¿me entiendes? Pues hablar de Dios. Sí, pero también me acuerda... Hay gente que no tiene tolerancia a la palabra de Dios. Yo tuve una persona que me dijo... Deja de hablar la palabra de Dios. Sí, pero me acuerda como tú... Y yo. Lo que tú dijiste ahorita que cuando te hablaban de Dios... Es como que te daban ganas de gritar. Es eso. Es eso mismo. Y por eso lo amo como quieras. Sí, sí, no, obligado, obligado. Y a veces se van y vuelven. Sí, sí. Y ya, qué bueno que... I'm back. Hasta viejito. Es que tú sabes que las relaciones son un poco... A veces hay distancia en las relaciones. Sí, sí, sí. Especialmente las relaciones sinceras. Mi relación con mi público es sincera. Sí, sí, sí. Y yo no me pongo máscara. A lo mejor ellos no vieron esa etapa crippling de mi ansiedad. Sí, luego. Hay ciertas cosas que yo me conservo. Tú sabes de mi vida personal. Yo comparto muchas cosas con mi gente. Pero tampoco comparto... Todo. Todo. Yo tengo mi vida íntima. Sí, sí, sí. Y ahí es que entra Dios. Como que ahí es que Dios es mi salvador y mi sustento y mi alentador. Y entonces... Más o menos te interrumpí. Entonces... Pero ok, cuando tú... Y a mí me choca cuando yo hablo así. Ajá. Me choca porque yo miro para atrás a cuando yo estaba rebelde. Ajá. Si yo me hubiese visto hablando así, yo me hubiese burlado de mí. Ok. Ok, entiendo. Por eso cuando se burlan de mí, les tengo hasta compasión. Sí, sí. Es como que algo que yo hubiese hecho también. Yo entiendo. Cuando no entendía. Yo entiendo. Exacto. Yo entiendo que no entienden. Pero está bien. Exacto. Hay amor al final del día. Por eso Jesús nos decía. Un solo mandamiento les dejo y es que se amen. Sí. Los unos a los otros. Sí, sí, sí. Y yo no tengo que creer lo mismo que tú. No tengo que estar de acuerdo contigo. Pero igual de la manera que tú no estás de acuerdo conmigo. El amor cubre una multitud de defectos. Sí, sí. O sea, yo no tengo que estar de acuerdo contigo para respetarte y para amarte. Obligado. No obligado. Ni para montar una conversación. Ni para tú. Yo puedo debatir y diferir en algo. Y normal. Ah, pues tú lo veas así. Ah, pues yo lo veas así. Eso es. Es importante como este podcast. El arte de pensar. Sí, sí, sí. Es importante que discutamos. Por eso el primer amendment que defiende el free speech. La libertad de expresión. Yo pienso que es uno de los pilares claves de la libertad que podemos alcanzar. Porque si tenemos todos libertad de. Ahí está mi conejo. Sí. Si todos practicamos la libertad de expresión de manera saludable, pues podemos llegar a un entendimiento común. Pero debe haber amor. Creo que el amor es la clave. Y cuando pasó todo esto de tu papá, como que por ejemplo, cuando pasó todo esto de que él vuelve a decirte, como que mira, porque me diste que a través de tu papá ahora fue como que ese nuevo reencuentro. Ajá, ajá. Pues él me empezó a la ledió. ¿Cómo surgió eso? Pues él me empezó a la ledió y yo estaba bien incrédula, pero yo estaba desesperada. Yo no puedo ir, te digo, estaba pasando por mi situación. Ahí está el conejo, qué lindo. Sí, no se ve ahí. Hay el conejito aquí que acaba de salir y está por ahí. ¿Cómo se llama el conejito? Rubi, Rubi. Rubi. Rubi está por ahí. Una de las noches más fuertes que tuve, de las más fuertes de mi ansiedad, cuando tuve mi enfermedad, al otro día yo tenía que haber una charla de motivación. Qué amada. A una escuela high school. Qué amada. Yo no pude dormir apenas esa noche. Entonces yo tenía que buscar la fuerza para motivar a otras personas y tú estás esbarata. Eso está cañón, ¿verdad? Y en ese momento papi me dijo, ten fe. Ajá. ¿Qué significa eso? Ajá. Ajá, fe. Está como que, Sacho, yo no sé. Que me coja de sangre en a mí misma. Ajá. Es mi razonamiento del mundo. Sí, sí, sí. La convicción de lo que no se ve. Sí, sí, sí. Que yo diga que estoy bien. Ah, que yo confíe, que yo confíe. Que me deje llevar. Go with the flow. Mira. Y él me dijo, no, te voy a enseñar, te voy a enseñar. ¿Te acuerdas cuando tú eras chiquita y que tú no sabías correr bicicleta? Y yo te enseñé. Ok. Y tú tenías miedo de quitar la ruedita. Y después la soltamos y tú estabas corriendo por el vecindario sola. Ajá. Pues así va a ser. Y yo, pues dale. Entonces me enseñó y me dijo, Natalia, vas a orar. Ok. Y vas a hablar con Dios, pero no vas a hablar con Dios como que... Papagayo, ¿me entiendes? Como que vas a hablar con él de verdad. Ajá. Como tú te sientes. Como tú eres. Exacto, exacto, exacto. No se tiene que escuchar bonito. No tiene que ser perfecto. No, obligado. Habla con tu padre. Ajá. Habla con Dios. Y yo. Ok. Ok. Y después lee su palabra. Ok. Y deja que Dios a orar. Y ya mira lo que pasa. Ok. Y yo, ok. No te van a perder. Me montó en el carro con un amigo que... Héctor, te amo. Héctor Dávila. Ok. Amigo mío. Fue un ángel en ese momento. Ok. Él me lleva para allá, para Guayama. Y él tiene familia, parece que es el que en Guayama. Me deja allí en el lugar donde yo voy a dar la motivación. Y yo estoy en un desconsuelo. Unas lágrimas que brotaban de mi mejilla. Como que no paraban de... La llorona. La llorona. La llorona. Ella es de vuelta. Ella es de vuelta. El combate. El combate. Y empecé a hablar con Dios. Digo, mira, en verdad, quítame el llanto. Y inmediatamente se me fue el llanto. Como que de no poder controlar el llanto, cuando dije, quítame el llanto, me lo quito. Señor, quítame el sufrimiento. Y yo empecé a sentir un alivio. Señor, dame las palabras para hablar con estos jóvenes. Mira, yo me paré allí. Yo creo que tú estés en un standing ovation. Cuando termine. O sea, tú estabas nueva. Ajá. Y de momento yo me monto en el carro con Héctor. Él fue... Él es testigo de esto. Y empecé, Señor, mira, conduce a mi vida. Y empecé a llegar. Y llegué a un destino. Y me dijo Dios en el espíritu, dile a esta persona que yo soy real. Alguien que tú heriste. Ok. No a Héctor. A otra persona. No, sí, a otra persona. Y yo llegué sin... El carro... El GPS se desvió. Ajá. Y llegué al destino. O sea, no fue que yo conscientemente pensé ir al destino. Sino que el GPS me desvió. Y de momento yo estaba en el destino cerca de esa persona. Y ahí es que Dios me pone en el corazón. Llama a la persona y dile que yo existo. Ok. Y yo llamé a la persona. Y le dije, mira... Dios existe. Y yo tampoco estaba... Yo estaba medio... Ajá. Yo estaba medio en shock. Ajá. Pero en fe. Ajá. Dios es real. Y después estaba en el camino en el carro y yo le decía a Héctor... ¿Qué llanto estaba hablando? Dios es real. Ajá. Dios es real. Y empezó todo a transformarse. Ok. Y no fue un proceso tampoco... ¿Esto es para qué edad? ¿A qué edad fue? A mis 27. Ok. En 2000... No me acuerdo qué año fue. Eso fue antes de... Fue justo antes de María. Ok. Pero ahí empezó la transformación. Sí, sí, sí. No fue tampoco como que... ¡Cállate otra persona! ¡Five girls! ¡Yeah! ¡Five girls! 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 Dios existe. Pero entonces yo, en mi terquedad humana, el enemigo me seguía influenciando. Sí, sí, sí. Tú sabes, las tentaciones seguían llamando. Pero al yo reconocer que Dios era real, mi proceso de remordimiento comenzó a tomar efecto. Como que el Espíritu Santo en mí empezó a coger poder. Ok. Al yo declarar que Dios... Era real. Era real. Y aunque yo no fui perfecta y pequé... Ok. Cada vez él me iba... No, Natalia. Sí, como que redaludiendo. Sí. Ok. Esto no es correcto. Ok. Esto por aquí no. Bla, bla, bla. Y después me empecé a enamorar a través de la palabra. Baje una aplicación que se llama Holy Bible. Es gratis. La YouVersion. Es gratis. Sí, sí, sí. Y tiene todas las versiones. Hasta la que suena como que... Entonces Jesús se sentó. Sí, sí, sí. Bien callo. Y me gustó porque me ayudó a leer la palabra. Entonces empecé a leer los plants. Que tiene plants. Exacto, tiene plants. Tiene plants. So, anxiety. Entonces empecé a leer plants de anxiety. Y empecé como que a sanar. Entonces empecé a tomar decisiones fuertes. Empecé a cortar con cosas de mi pasado. Ok. Para volver a nacer en mí. Ok. Porque me estaban empezando a cargar. Ok. Y me estaban alejando de Dios. Y ya Dios me decía, es que no viene de mí. Entonces el espíritu me empezó a hablar más. Y más, y más. Yo no lo escucho. Lo siento. Es como Él me habla en... Y las ansiedades fueron bajando también. Fueron bajando. Hasta que de momento yo me levantaba... Normal. Normal. Alegre. Y bailando. Y empecé a hacer yo otra vez. Ok. Y entonces ahí pensé el proceso de armarme de valor. A empezar a confesar ante los hombres mi testimonio. Ajá. Como que porque yo estaba en asombro. Ok. Mi relación con mi papá mejoró. Ok. Ahora es mi... My dad es como todo el mundo sabe. Sí, sí, sí. Como yo soy con mi papá. Ok. Me se me aguan los ojos. Yo amo mucho a mi papá. Y Dios me habla mucho a través de él. Ok. Por eso que si tú tienes un problema con tus padres... Uno de los mandamientos es de honrar a tu madre y a tu padre con un propósito. Es parte de ti. Obligado. Y si no tienes una buena relación con tu mamá y tu papá, se refleja en tu vida espiritual. Ajá. Y yo no tengo una mamá física, pero Dios me ha puesto muchas figuras maternales en el camino. Y la honro también. Ajá. De hecho, honro a mi hermano. Ajá. Honro a todas las... Pero eso fue un proceso. Fue un proceso. No fui perfecta en el proceso. Pero fui siendo renovada. Y sabes que empecé a rejuvenecer. Yo creo que yo me veo más joven ahora que cuando tenía 25 años. Dices, no, yo estoy ahora más... Me siento mejor. Ajá. Empecé a ser sana y mi fe empezó a aumentar. En el camino, pues, este... No he sido perfecta. No, eso es parte. Pero Dios me ha ido perfeccionando poco a poco. Eso es lo que está desde la Biblia. Y lo bueno mío... Lo bueno es que tengo un corazón dispuesto. Ajá. Y si me tengo que humillar ante el Padre, lo hago. Mi orgullo no me impide arrodillarme e implorar y suplicar o llorar. Ajá. O pedirle. Pero ya no siento... Yo antes tenía mucho coraje. Ok. Cuando estaba en mi etapa rebelde. Mucho coraje. Era como... Me consumía. Era parte de mi ansiedad y mi depresión crónica. Yo no siento ahora coraje. Ahora sí me pasan aflicciones. Que fue de lo que nos habló Jesús. Ok. Que es como, pues, tristeza. Decepciones. Ok. Desilusiones. Pero mi corazón lo trabaja diferente. Sí. En el sentido de que puedes internalizar de que eso tiene un propósito en tu vida. ¿Esa manera tú lo dices? Sí. Y... Y estoy confiada. Ok. Me confío en el Señor. Ok. Más que en mí. Ok. ¿Qué es? Y hay yo paz. Hay yo paz en eso. Y su palabra. Que tantas personas rechazan. Y incluyéndome. Uh-huh. Me llena de tanto aliento. Y tanta fuerza. Y tanta esperanza. Y me confirma mi libertad y mi herencia. Porque el novio y el viejo testamento. Uh-huh. Que yo digo. El que no quiere decir la herencia es porque... O no conoce el amor que Dios tiene por él. Eso es. Eso es. No, en verdad. Yo pienso que muchas personas no conocen el amor. El amor de Dios. Sí, sí. No lo conocen. No lo conocen. Lo juzgan. Sí, sí. O lo miran desde un lente humano. No lo ven desde un lente espiritual. Porque, por ejemplo, y como tú decías, como que al principio, también hay gente que han estado en iglesias que quizás los mismos cristianos estos los han herido. O como eso mismo que tú dijiste ahorita, como que hay personas que a lo mejor dicen, ah, pero esta... Los cristianos dicen, esta es mundana, por ejemplo. O los... Y los no cristianos dicen, ah, esta es religiosa, por ejemplo. Y uno se queda como que, espérate. ¿Dónde encajo? Ajá. Porque... Porque, por ejemplo, yo no quisiera ser percibida como una persona religiosa. Sí, sí. ¿Por qué? Porque entraría un prejuicio, entraría un rechazo y me marginaría de la sociedad. Sí, sí. Porque la gente entonces empezaba a decir, ah, no, yo no voy a hablar con ella sin ni tan siquiera conocerte. Sin conocerme. Sí, sí, sí. Y el que me conoce sabe mi corazón. Exacto, exacto. Y por eso es que yo... Porque, por ejemplo, cuando yo estaba... Cuando yo empecé en el cristianismo, que yo me convertí a los 23, yo... Yo ni sabía que como que yo podía hacer todas estas cosas que hago. Pero una de las cosas que te dices es como que, ah, pues empecé a ser yo, etcétera. Como que volví a ser yo, etcétera. Y yo, una de las cosas que más yo aprendí siguiendo a Dios es que encontré quién era yo. ¿Me entiendes? Porque yo antes era bartender y vacilaba. Y ok, tripié, vacilé, la pasé bien. ¿Me entiendes? No es como que viví una vida ahí como que... Pero cuando yo encontré quién era yo, que yo empecé a ver que yo podía... ¿Ok? Como que yo me siento... Exactamente, ¿me entiendes? Como que yo me siento contento, me siento feliz. Yo puedo hacer un montón de cosas en Cristo. Yo siento que no vivo, como decía Pablo, no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y eso me da tanta paz porque... ¿Quién contra mí? ¿Me entiendes? ¿Quién puede condenar que yo tenga un corazón que ama? Que yo sienta y llore y padezca de sufrimiento. Y los sufrimientos que tengo son dignos. No son vacíos. No son... Y si no me equivoco, hay un texto que dice eso mismo como que... Ayer estaba leyendo la palabra porque he estado pasando por muchas pruebas. O sea, últimamente... Ok. Yo tuve unos tiempos... Desde que acepté el señor, tuve unos tiempos de... Easy breezy, beautiful covergirl. Literal. Y de momento... Llegaron las pruebas. Como que... Se fue la anuncio. Y de repente una película de terror. ¡Fuego! ¡Soledad! Pero... Entonces, leyendo la palabra, porque es donde ahora busco mi... Mi consolador, que es el Espíritu Santo. Escucho la palabra de Dios y Dios me habla a través de la palabra. Decía que bienaventurados cuando sufrimos a causa de Cristo. Exacto. A causa de Cristo. Porque... Son hijos de la gloria. Son hijos de Dios. Representan a Dios en la tierra. La gente los mira con el juicio. ¿Me entiendes? La gente los está observando. Sí, sí, sí. Sí, los ve constantemente. Y ve todas las acciones y... Ajá. Y a veces hasta más que a los que no son cristianos. Y en cómo accionan durante la situación. ¿Qué está haciendo esto? A ver. A ver los frutos. A ver los frutos. Era como lo resolvido. A ver los frutos. ¿Dónde están los frutos? A ver si... Porque por sus frutos los conoceréis. Ajá. Es literal, pero es literal. Así es. Literal, literal. Están súper extremadamente pendientes. Y mira, pero lo que Dios me está poniendo en el corazón. Por ejemplo, yo he llorado. La llorona. Pero esta vez he llorado de tristeza. Es una aflicción. Es un sufrimiento como el de Cristo. Estoy entendiendo el corazón de Jesús. Ok. Así que ese... Que si todo el mundo... A veces es bien difícil entender muchas... Mira, mi esposa tampoco tiene a su mamá. ¿Me entiendes? Mi esposa perdió a su mamá. Pero la perdió como a los... Un poquito más grande que tú. Mira, mi esposa la perdió como a los... Yo creo que 18. 18, si no me equivoco, algo así. Este... Y es bien difícil entender eso. O sea, yo no puedo entender eso porque yo tengo a mi mamá. Claro. Pero mi esposa... Por ejemplo, el día de la madre que pasó el otro día... Ay, se fue, se fue, se fue, se fue. Pero... Volvemos, volvemos, volvemos. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Ok, volvimos. Volvimos visual. Estábamos de momento en mute, pero... Sí, sí, sí. Pero mi esposa... Estaba la foto tuya, creo, y así. Y una foto mía, así. Un selfie. Ok. Mi esposa... El otro día, el día de la madre... Ajá. Para, para ella, aunque ella no me lo dijo, yo sé que era algo bien, bien, bien pesadido en cierto punto porque ella, yo sé que la extraña, que desea tenerla de alguna manera. Es un vacío. Sí, sí, sí. Es un vacío que el mundo no llena. Sí, sí, sí. Y, pero la palabra también habla de eso. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque heredarán el reino de los cielos. Los que tienen un espíritu así, son como niños. Y son cosas que a veces, como tú dices, como que hay veces que tú, ahí es que puedes entender o pasar, o literalmente entender el corazón de Cristo para con cada persona. Porque a lo mejor yo puedo decir como que, ah, pero ¿por qué está pasando? ¿Por qué le pasa esto a esto? ¿O por qué esta gente son así? Etcétera. O sea, pero solamente Dios conoce el corazón de cada persona por individual. Y Él sabe, ¿me entiendes? Cómo eres tú. Y a pesar de todas las cosas que hayas perdido, que a lo mejor alguien que no lo ha vivido lo ve como una injusticia o un juicio de parte de Dios y un castigo. Yo no lo veo así. Como que Dios me ha dado la sabiduría y el entendimiento. Y me ha dado la madurez para aceptar lo que no puedo controlar. Y aceptar su voluntad, que es mejor que la mía. Pero no siempre ha sido así. Él me lo ha probado una y otra vez. Pero ese pensamiento siempre ha sido así. No, por eso cuando yo tuve la depresión crónica y la ansiedad crónica me consumió todo mi ser. Ok. Porque era tanto el dolor que mi cuerpo no lo aguantaba. Ok, ok, ok. Ok. Y por eso también yo soy tan fiel a Cristo. Yo sé que, y ahora yo hablo así, yo me posiciono en cuando yo me burlaba de los cristianos. Porque como comediante llegué a burlarme. Ok. Llegué a burlarme. Hace chiste, sí, reciste, reciste. Sí. Y en verdad. Eres súper común. ¿Tú has ido a los open mics? En los estándares de comedia es súper común. Es más, es hasta, la gente se ríe porque es un tema, es como morbo. Sí, como que yo he ido a open mics. Es shocking. Yo he ido a, bueno, no sé, he ido a unos cuantos open mics. Y como que ese es el tema a veces hasta principal. Yo perdí, yo perdí mi gracia. O sea, cuando yo me empecé a querer acoplar al mundo, yo perdí todo lo que me hacía graciosa. ¿Qué bien es eso? Toda mi gracia la perdí. Por querer ser como el mundo. Por querer hacer chistes de cosas. Sí, sí, de morbosas o de lo que sea. De cosas que no son del espíritu. Ajá, ajá, ajá. Pero que es lo que era, porque yo he ido, exacto como te dijo, yo he ido a stand-up comedia, open mics es lo que sea. Y yo digo, diantrés, como que, ok, fine, tú puedes tripear con un montón de cosas, pero que todos los chistes sean basados en eso. Yo fui uno, me acuerdo. A mi Dios me quedó tanto en un show. Una de mis primeras veces que Dios, caray, yo lo miro, que fue él. Fue en un show que yo hice que yo me embriagué. Ajá. Y empecé a hablar de Dios mal y me fracturó una rodilla. Y pasé por, o sea, Dios, eso fue como la oveja que... Ah, cuando se pierde, que van a donde... No, no, pero como que a veces tienen que... Sí, fue eso, que cuando se pierde el papá... Y se la echan en el hombro como que... ¿Qué te pasa? Eso fue lo que hizo conmigo, literal. Literal, literal. Y ese proceso fue así, fue así. Yo me sentía que me estaba cargando. Y lloré, y grité, e imploré, y me salvó. Pero me ha dado la confianza que tengo ahora. Ok. ¿Me entiendes? Tengo una confianza en Dios. Inquebrantable. Eso está brutal. Y es tan grande que como que ya el mundo no me la puede montar. Ok. Y es como que no hay break. Y yo soy buena, pero... O sea, soy una persona que hago el bien. Ajá. Y sigo la voluntad de Dios. Ajá. En obediencia. Pero también soy astucia. Tengo malicia. Tengo experiencia. He vivido. ¿Cuál es tu...? Que tampoco es como que... Ay, esa nena vive en la alaña. Sí, no, no, no. En el mundo de los rositas. Ella está hablando como que en pajaritos preñados creyendo en un tío que vive como una... Como... Porque así piensan los ateos. Sí, sí, sí. Como la... Así piensan los ateos. Que vive ahí una burbuja. Sí, sí. Y no, no es así. No es así. Yo estoy clara. No, y que aunque tú no has expresado quizás full íntimamente lo que tú viste es full, pero es el olor, lo has expresado. Has dicho las cosas que has pasado, ¿me entiendes? O sea, que la gente no puede... El que piensa así es como que, mira, mi hermano. Es como yo, o sea, y como mucha gente que lo va a escuchar, como que yo he vivido cosas que, mira, que a lo mejor nadie las sabe, pero al fin y al cabo, el hecho de encontrarme con Dios es como que, loco, te lo estoy diciendo como que es real. Como que no es por... ¿Para qué rayos yo quiero que tú creas en algo? Que yo, o sea, es estúpido, o sea, como que, mira, loco, esto es real. Yo lo he sentido, yo sé que, yo sé lo que ha hecho en mi vida, en mi corazón. Porque a veces la gente, como te lo digo, lo ve como algo dogmático, como que, ah, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede hacer... Así es que venga Dios. Yo no lo veo, yo no lo veo. Y eso es como, hablamos ahorita, como que no comprenden el amor, no lo comprenden. No lo entienden. No lo entienden, porque no lo conocen. Sí, sí, sí. Lo dice la palabra, que no lo conocen. Sí, no me conocen, no me conocen. Porque no, mucha gente, Jesús cuando caminó en la tierra, la gente no lo conoció como Dios, ¿me entiendes? Tuvo que morir en la cruz y resucitar para ser reconocido. ¿Y tienes algún versículo como que favorito que tú digas, papi, este versículo es como que el que yo me amparo, o... No. No, tiene que tener uno, ¿viste? Pero me gusta mucho el que, creo que es primera de Juan, Juan 1.5, algo así, que dice que en el principio existía Dios y Dios, y la palabra... Ah, ese es Juan, ese es capítulo 1 de Juan. Sí, capítulo 1, versículo 5, si no me equivoco. Al principio, yo tengo la Biblia por ahí, mira, entra aquí. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Es Juan, es Juan... 1.5, creo que es Juan 1.5. Yo no me he convertido tan duro así, de que yo te diga, en 3, Corintios 3.40, pero la conozco en mi corazón, la palabra. Mija, yo llevo 8 años, y yo no sé los versículos bíblicos así. Por eso, por eso. Hay gente que sigue. Sí, hay gente que sigue, que son unos duros, son unos duros. Empiezan como que... Ah, sí, porque Mateo 5.40 yo. Pero también yo digo que es la tecnología, porque, por ejemplo, en el sentido de que antes, por ejemplo, tú te memorizabas todos los números de tus páginas, ahora tú los tienes en el celular, no te los recuerdas. Pero, por ejemplo, yo fui a Honduras el otro día, y los hondureños allí, ellos como no tienen el acceso al internet todos los días, y no tienen acceso a muchas biblias, no es como aquí, que tú vas aquí a cualquier librería y hay biblia. Allá no. Ellos saben los textos bíblicos, pero de que... En tal libro dice esto, y yo lo buscaba así para llegar, y yo... Wow. Viste para la morra, están hiciéndolo completo. Yo soy una nena en Instagram así también, y me asombra. Sí, es brutal. Pero, cuando leí esto, Volviendo a los Caminos de Dios, me reveló mucho, porque yo creo en la palabra, más allá de... O sea, creo en la palabra, pero creo en el poder de las palabras. Por medio de las palabras fue que también me pude ir sanando. Ok. Porque cuando yo tenía depresión, lo que yo me decía constantemente era, tú no silbes... Ok. Yo voy a abundar, el que tiene y sufre ansiedad sabe lo que es. Y las palabras, cuando empezaron a cambiar las voces en mi cabeza, fue que empecé a todo a cambiar. Mi mente fue renovada, mi cuerpo fue renovado, mi espíritu fue renovado y constantemente renovado. Ok. Y este verso me hizo entender por qué la palabra era tan importante, porque es que Dios es la palabra. Dice, en el principio era el verbo. Ajá. O la palabra. O la palabra en acción, exacto. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa es mi verso 1.5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, porque a veces uno siente que la oscuridad te va a consumir, pero es que tú no puedes. No hay break. Si tú tienes luz dentro de ti. No hay break. Pero también yo hablo de la luz, es importante, porque ahora mismo podemos entrar en temas un poquito más controversiales y deep, pero dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Ajá. Y en estos tiempos muchas personas se creen que por su ojo tienen luz. Y dice la palabra, y si en realidad la luz que está dentro de ti es tiniebla, cuán densa es esa tiniebla. Sí, sí, sí. Y yo viví esa densa tiniebla. Sí, sí. Dios me permitió pasar por esa experiencia. Y ahora veo su mano, porque es que me ayuda a entender al mundo. Ok. Dios, en una noche, que cuando yo no reconocía a Dios, que me aparté de Dios, en una noche yo no sentía a Dios en ninguna fibra de mi cuarto. Ok. Yo experimenté una densa oscuridad que yo no te sé ni explicar en palabras. Era locura, era distorsión, era confusión, era aflicción, era dolor, era sufrimiento, era culpa, era vergüenza, era... Un montón de cosas... Sufrimiento, era desespero. Y en ese momento, Dios mandó un ángel a mi casa y me tocó la puerta. Y me dijo, ¿estás bien? Pero cuando tú dices un ángel, ¿es algo como que...? Un amigo. Ok. Y te voy a decir más franca. Un amigo de la comunidad LGBT. Ok. Dios lo usó a él para tocar mi puerta y ayudarme en ese momento. Él no sabe. Ajá. Ese momento de oscuridad que yo estaba viviendo. Y él llegó allí, yo entiendo lo que dices con eso. Llegó allí y te preguntó... ¿Estás bien? Y yo no había puesto nada que insinuara que yo estaba mal. Ajá, ajá. Su amor hacia mí no era un amor interesado, porque yo no soy su tipo. Ajá. ¿Me entiendes? Que no era como una propuesta indecente. Sí, no era, exacto, 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 exacto. Fue un amigo, fue un ángel. Y fue Héctor, el mismo del carro. Ah, ok, ok, ok. Héctor, te amo. Lo amo, lo amo. El famoso Héctor. Héctor, Héctor, Héctor. Me tocó la puerta y yo uso a Héctor para que yo llegara al señor. Y por eso yo, mira, mucha gente piensa o discrimina a los cristianos como que perseguimos a la comunidad LGBT, que tenemos homofobia, misoginia, entre otras cosas. Y yo difiero tanto. Yo difiero tanto, porque yo lo amo tanto. Lo amo demasiado. Como que la gran mayor parte de mis amigos, que yo considero amigos, que me conocen y yo los conozco. Son de la comunidad. Y Jesús, cuando caminó en el mundo, una vez los fariseos le estaban diciendo como que, ah, mira este con pecadores. Porque él estaba con las prostitutas, él estaba con los cobradores de impuestos, él estaba con los pecadores. Con los borrachones. Ajá. Él estaba con la inmundicia. Con la inmundicia, exacto. Y cuando los fariseos lo estaban criticando, él le dijo, pero es que yo no vine aquí para estar con los justos. Yo vine aquí para estar con los enfermos. Y sanarlos. No vine aquí a estar con los que se creen. Creen justo. Con los que se creen. Porque ellos no eran justos. Exacto. Es que ustedes se creen. Ellas viven de apariencia. Exacto. No, y la gente los veneraba. Sí, sí, sí. Eso era como. Sí, sí, sí. A veces ponían a los fariseos antes que Dios. Sí, sí, sí. De hecho, por eso era la corrupción. Y por eso Jesús se molestó tanto en el templo y tumbó las mesas porque estaban haciendo dinero de lo que era la palabra de Dios. Y eso a él no le agrada. Él ve el corazón. El mundo ve las apariencias, pero Dios ve. Ese es mi de estos favoritos. ¿Verdad? Primera de Samuel 16, 7. Él mira el corazón y no mira. Digo, él mira. Jehová no es como el hombre. Jehová no es como el hombre. El hombre. Ay, Dios mío. Jehová no es como el hombre. El hombre mira las apariencias. Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16, 7. Exacto. Entonces, por eso yo también cuando miro a las personas, yo miro su corazón. Yo no miro su... Sí, lo que... X, Y, cosa que parezcan ser. ¿Su sello? Sí, sí, sí. Porque la gente le pone sello a la gente. Sí, sí, sí. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Y yo amo hasta los que me hieren. Yo amo hasta mis enemigos. Y Dios tuvo un proceso de aprender eso, de aprender a los mal enemigos. Con una persona que... Que me probó, no me probó, me probó. Que era tu enemigo. Yo paso por pruebas. Pero bienaventurado lo que pasa por pruebas, porque la prueba produce paciencia. Y la presencia produce constancia. Y la constancia lleva al feliz término de la obra. Pero, ¿y qué pasó ahí? Como que tenía un problema con alguien. Sí, y esa persona estaba calumniando, difamando, haciendo falso testimonio. Ok, ok, ok. Sí, hablando cosas tuyas que no eran mentiras. Que no eran mentiras. Estaba hostigándome, escribiéndome textos ofensivos. Ah, ok. Persiguiéndome. Un enemigo. Ajá, ajá. Venía contra mí así. Y yo me acuerdo que yo decía, pero es que yo no siento... Y mi gente, la gente que me quería, se enfoconaban. Ok. ¿Cómo es posible que sea? Y decían cosas. Y yo decía, no, no la maldiga. Sí, sí, sí. Como que la gente, mira, pero tú tienes que hacerle algo. No la maldiga, no la maldiga, no la maldiga. Ok. No la maldiga. Y yo no la podía maldecir tampoco. Ajá. Por más que afligida que ella me hiciera sentir, yo no podía maldecirla porque la amaba. ¿Tú sabes qué? Ella no sabe que yo la amo. Sí, sí. Yo creo que el sol de hoy, ella no sabe que yo la amo. Ella no sabe que yo intercedo por ella. Ok. Aún al sol de hoy, oro por ella. Wow. Ella no sabe que yo hice una guerra espiritual por ella. Ok. Yo, mira, que ese proceso... Ella, porque una mujer. Yo me acuerdo que en una, yo me encontré cantando coritos de iglesia. Ajá. Como... Tú vienes contra mí, contra el padre de la vida, yo vengo a cantar a ti, en nombre de ellos. Y yo voy a perdonar... Pero es la que me encantó, la que me viví en la bañera fue la de... Yo voy a pelear a mi batalla y yo tranquila estaré hasta que vea a mis enemigos debajo de mis pies. Ok, ya, ya. El Señor está conmigo como un poderoso gigante. El Señor está conmigo como un poderoso gigante. El Señor está conmigo. Y yo empecé a sentir aliento y me liberté de esa persona, gracias a Dios. Y de manera justa y con mucho amor y algún... Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué fue la palabra que Dios me dio para poder expulsar de esa persona el demonio que me perseguía? Es un buen ayuno. Porque es un demonio que me estaba persiguiendo a causa de Cristo. Ok. Porque cuando tú decides seguir a Cristo... El Señor dice, al mundo no le gusta. No, 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 obligado, obligado. Al mundo no le gusta y provoca demonios. Y por eso vienen las pruebas. O sea, ser cristiano es de valiente. Literal, literal. Porque ser cristiano tienes que aguantar. Literal. Uno tiene que aguantar. Literal. Uno tiene que... Las pruebas. Y crecer y madurar y aprender lecciones. Mira lo que el Señor me reveló. Estaba leyéndola porque cuando eso pasa, Dios me dice y me susurra, bebe de mi agua. Ok. Sí, como dice la samaritana. Si bebes de mi agua, nunca tendrás sed. Sí. O el agua que yo te doy te da eterna vida. Exacto. Bebe mi agua, bebe mi agua. Ah. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? ¿Qué quiere decir Jesús con que bebe mi agua? O sea, literalmente tenemos que ir al huerto de Jacob a buscar agua. No, no, no. Y en el nombre de Jesús tomárnosla y ya nunca vamos a tener sed y vamos a tener vida eterna. No, no, no. No, es leer mi palabra. Búscame. Sí, sí. Entiéndeme. Llénate de mí. Llénate de mí. Llénate de mí. Y pues empezar a leer la palabra, empezar a leer el evangelio específicamente, que son las historias de Jesús. Ajá. Y en una, Jesús estaba en un templo hablando. Ajá. Y vino un demonio, el público, en una persona. Y empezamos a farse. ¡Ah! Esa es la supuestra comunicación del demonio. ¿Con qué? ¡Te del hijo de Dios! Ja, ja, ja. Y Jesús le dijo, ¡cállate! Sal de ese hombre. Y el demonio salió y esa persona fue libertada. Ableo. Que a veces hasta Dios permite que eso pase para que tú salves a una persona. Ajá. Y mano en mi intersección. Cállate. Sal de esa mujer. Cállate. Sal de esa mujer. Yo me sentía como... ¿Quién soy? Una guerrera. Sí, sí, sí. Y en esa estuve, estuve, estuve constantemente. Y al sol de hoy todavía, todavía. Y trabajo en eso porque sí me hirió. Sí, sí. Me hirió porque yo soy un ser humano. Soy obligado. Jesús sintió. Sí, obligado. Sí, sí, sí. Ahora Jesús me está enseñando que llorar, mira, no hay amor más grande que el que da la vida por su amigo, dijo Jesús. Y Jesús lloró por su amigo Lázaro cuando murió. Y ahora mismo, pues, yo he llorado porque he tenido unas pruebas difíciles. He tenido unas pruebas difíciles y mi corazón se entristecido, pero no ha perdido la esperanza. La esperanza nunca muere para los que creen en Cristo. Y eso es más fácil decirlo, suena lindo, que ponerlo en práctica. Sí, sí. Entonces, me he estado encontrando en un proceso de fortalecimiento a unos niveles que nunca había vivido. Ok. Pero por consecuencia, todo lo que está pasando a mi alrededor es sobrenatural. Como consecuencia, los milagros sobreabundan. Ok. Como consecuencia, Dios me ha dado unos poderes que yo no miro para atrás. Porque es que mi propósito es más grande que mi antojo o mi voluntad. Exacto. El propósito de Dios es más grande que el mío. Lo que Dios quiere para mí es mejor que lo que yo quiero para mí. Literal. Lo que Dios me quiere decir es importante. Yo me tengo que sentar a escuchar. Yo tengo que estar quieta. Y a veces estoy... Sí, esperando que quede la orden. Exacto. Que quede la orden. Quieta. Quieta. Y por dentro la guerra está. Está la batalla. Pero yo estoy sentada en la paz de Jesús. Y tengo puesta mi armadura. Qué lindo. Que habla lo de la espada, el escudo, el yermo de la salvación. Sí, sí. Y como yo creo en las promesas de Dios y Dios me ha sido fiel. Dios nunca me ha fallado. Obligado. Descanso en eso. Cuando tú diste los datos de mí, yo me acordaba. Yo tenía una jefa que era más mala. Era Hitler. Oye, cuando hay mujeres malas y mujeres malas. Ya, una jefa que me hacía la bien posible. Las mujeres hacen las víctimas, pero las mujeres malas son malas. Y yo, mira, pero... Y yo le estaba diciendo unas cosas como que... Y era por chaval. Como que yo decía, ay, antes esta mujer hace esto por chaval. Porque es que... Es que la maldad. Sí, sí. Tú ves la maldad. No puede haber algo que sea así. Porque yo nunca había... Mirá que yo he tenido jefes y jefas, ¿verdad? Casi todas son mujeres. Casi todas son mujeres. Ahora tengo un jefe y... Porque yo trabajo en dos tiendas. Tengo una, un jefe y en la otra he sido jefa. Pero casi todas en mí... Desde que yo empecé a trabajar en tiendas de ropa, siempre he sido mujeres en mi jefa. Y uno que ha sido mi jefe. Que ahora está en otra tienda. Y es jefe mío ya. Ok. Cambió de tienda y me cambié para allá. Ok, ok. Y... Y me tocó esta dama. Y yo decía, diantre... Fueron mis dos peores años en esta tienda de ropa. Como que... Fue una prueba. Yo decía, esto está cañón. ¿Cómo la avanziste la prueba? No, yo busco un trabajo por el lado para coger más horas en otro lado. Pero después ella decía, o sea, yo lloraba. Y yo decía, pues yo no puedo orar para que verla, para que la bote ni nada. Porque es una persona, ¿me entiendes? Porque hay gente que dice, sin trabajo, ¿a la qué? O a la que la bote. Pero es que también en la palabra dice Jesús. Jesús fue bien claro en esto. Perdóname, hermano. Escucha, atento. Atento, escucha. Aben a sus enemigos. Sí, sí. Porque decía, el que ama a su hermano, qué mejor... Que sí, qué mérito tiene. ¿Qué mérito tiene? Sí, sí, sí. Si la gente del mundo que son pecadores y hacen mal, aman a su gente. Es fácil prestarle el que te presta. Es que te va a devolver, es que tú sabes que te va a devolver. Pero es difícil prestarle el que tú sabes que no te va a devolver. Que te le presta la camisa y se la llevó y nunca se la dio. Mira, yo tengo gente que me han robado en la cara. En la cara. Cara lechuga. Y yo no ahí. Y se la ponen contigo. Salen y... Se la olvida, se la olvida, se la olvida. ¿Tiene la camisa de ti? 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 ¡Ah, está linda la camisa de ti! Esa camisa la tiene hace como un año en cámara de vuelta. No, pero que amén a los enemigos. Me estaba contando de ti. No, pero la verdad es que yo empecé a orar y decía, en verdad, como que dale una posición mejor. Amén. Y que se la lleven del trabajo, pero una posición mejor. Claro. Un mejor sueldo. Que tenga una... Porque ella estaba haciendo estudios y yo no sé qué más. Y ella decía, que abre las puertas. Pero como yo no quería que tú fueras parte de ella, de eso. Y tú puedes creer como que pasaron un par de meses o algo así y leyeron una plaza mucho mejor. Mister. Ah, ching, yo estaba... Y a lo mejor la gente va a decir, ah, eso está... Pero ella se fue de mí yéndose por una plaza mucho mejor, ¿verdad? Pero yo nunca oré, ni nada por el estilo como que, ah... ¿No le deseaste más? Nunca, nunca, nunca. Es que eso no dio... Es que no podemos hacer eso porque sería... Eso sería desobedecer. Nunca. Y aún así, ella me hacía la bien posible a mí. Claro. Pero yo nunca. Pero lo mismo pasó con Jesús. O sea, Jesús fue tan lleno de misericordia, sanando gente y con todo eso lo crucificaron y los mismos que lo veneraban. Jesús, Jesús, lo mandaron a crucificar y lo mandaron a Balsa... ¿Cómo se llamaba el otro? ¿Cuál? Cuando le di... Balsa... Barrabá. Ah, Barrabá. Mandaron a su otra la Barrabá y lo mataron así. Ay, Jesús, que lo único que hizo fue sanar gente. Sí, sí. ¿Me entiendes? Que el mal y la maldad existen y la envidia existen y los demonios existen. Lo que era llamar demonios o no. Y el pecado existe. Lo que era llamar pecado o no. Exacto. Y el mal existe. Aunque no quieras reconocer que hay un bien y un mal y te creas que el mundo es un yin-yang. No, pero la verdad... Existe el mal y existe el bien. Y de hecho, el mal y el bien no coexisten. No, y la verdad como que... Eso, por eso cuando me hablan del yin-yang, yo no lo acepto. Porque es que dice que, o sea, tú no puedes servir a Dios, a dos... A dos amos. A dos amos. No, no. O estás en la luz o estás en la oscuridad. O estás en la luz o estás... No hay luz en las tinieblas. Tú puedes ser luz en las tinieblas. Sí, sí, sí. Pero tu espíritu no puede ser un espíritu de luz y tinieblas. Sí, sí, sí. Tú tienes que consagrarte. Ay, el mismo texto dice que una fuente no puede dar dos aguas. Ajá. Una fuente no puede dar dos aguas. No, y los tibios. Sí. Los vomitas. Los vomitas. No te pongas tibios. Póngase en serio, siervo. O sea, que a mí no me encanta lo de siervo porque Jesús dijo que ya no lo llamo siervo, lo llamo amigo. Ok, ok. Mi relación con Dios es más... Mira, Dios es... Yo le sirvo a Dios. Sí, soy su sierva. Sí, sí. Pero Dios es mi padre. Dios es mi esposo. Sí. Dios es mi novio. Sí. Dios es mi amigo. Sí, sí. Dios es mi hermano. Ajá. Dios... Eh... Tantas cosas. Sí, en verdad, cubre todas las... Tú puedes cubrir todas las facetas de la vida de uno. Exactamente. Y Dios está en las personas que me rodean. Dios está... El cuerpo de Cristo. Ajá. Somos nosotros. Ajá. Ajá. O sea, yo necesito tanto de ti como tú de mí. Ajá. Porque para ayudar en la adversidad nació el hermano. O sea, yo nunca me siento en una posición de que yo estoy como que... Ay, así. ¿Sabes? Como los pariseos. Sí, sí, sí. Ajá. Venga. Venérenme porque... ¿Qué es en donde yo estoy? Me porto bien. Sí, 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 sí. Mira, ¿no? Este... A veces Dios me habla a través de... De personas que no... Que no son ni creyentes. Ajá. Ajá. Sí, ¿no? Eso pasa. A mí me ha pasado. Yo he tenido panas que no son creyentes y me enseñan unas cosas que yo digo... Gente, yo no actúo así. Soy cristiano. ¿Me entiendes? Y esta gente tiene una moral bien brutal. Sí, y cuando yo estaba agnóstica atea, yo no hacía el mal así como que... Deliverily. Yo no era como que... Yo no estaba en esa. Sí, sí. Yo me consideraba, siendo agnóstica medio atea, yo me consideraba una persona buena y con una buena moral. Este... Y yo seguía lo que yo entendía que era correcto. Pero el Señor tuvo que cambiar y corregir muchas cosas de mi corazón. Y no, y la seguirá corriendo, el resto de nuestra vida. Sí. Hasta que nos muramos. Y lo hace. Y por eso leo la palabra, porque la palabra me brinda la sabiduría que yo necesito para poder crecer y desarrollarme en el Espíritu Santo. Porque en el Espíritu Santo es donde único hallo la felicidad, es donde único hallo la paz, es donde único hallo todas las cosas y los frutos que mi alma necesita. Porque yo soy pobre de espíritu. Yo necesito el Espíritu Santo que me llene. Porque sin Él yo estoy vacía. No sirvo. Soy como la sal que pierde su sazón. Exacto. Su sazón. Su sazón. Su sazón. Me pisotean, me pueden escupir y soy... Y tengo a alguien bien cercano que amo mucho, que no cree en Dios y se burla de mí. Ok. Por mi fragilidad. Ok. Y yo no me avergüenzo. Que lo quiero, ¿verdad? ¿Y cómo te has sentido como que cuando pasan esas cosas? Perdónalo porque no saben lo que hacen. O sea, es como si alguien está en el piso sufriendo y tú le patees. Ok. ¿Me entiendes? El que se burla de una persona que está pasando por tal vez una necesidad es como una persona cruel. Sí, sí. Pero eso no es mi... A veces con una mirada le dices todo. No tengo que ofenderlo, ni buscar mi orgullo, humillar a la persona, sino con... No, y a veces hasta con los buenos actos también le dices un montón. O como que le das un tapabocas, vamos a ponerlo así, porque hay un texto y yo también que dice como que aquel que te pida como que le cargue, qué sé yo, cargase dos millas. Sí, sí, sí. Y es como que para esa persona a lo mejor es como que, espérate, supone que esta persona no lo haga eso. Y yo soy a lo mejor así. A veces les ministra. Ajá. Es que Dios te usa de esa manera, de esa manera. Eso les ministra como que... Y yo he tenido personas que, mira, llega un punto donde... Quizás si tú le haces algo malo, ellos ya se lo esperaban. ¿No te pasa que cada vez que no tienes a Jesús ya tú puedes reconocer los demonios cuando te quieren perseguir? Sí, sí, sí. Ya yo los reconozco. Sí, sí. Hasta los veo. Los veo. Y tú puedes reconocer a veces como que las actitudes que están ahí como que... Como que... Las pruebas, las pruebas. Como que pruebas que están ahí como que si tú no estás atento y no actúas como es... Pállate la prueba. Ajá. Y también es como que algo que esa persona puede ver en ti y también pueden ver a Dios. Y si tú no estás atento... Pues puedes perder una oportunidad de salvar una vida. Ajá. Es como que ya antes, brother. De salvar una vida, sí. Sí, sí. No, por eso hay que estar alerta siempre. Sí, sí. Eso lo decía Pablo. Estar alerta siempre y por nada estar afanado. Por eso la palabra, mira, el que le tiene resentimiento y el que ve este podcast como que... Religiosidad. Mira, ¿no? La palabra te va a dar tanta fuerza y tanta sabiduría y te va a dar tanto poder. Sabiduría, sabiduría. Y poder. Porque sabiduría es que cuando... Salomón describía la sabiduría como más valiosa que la plata y que el oro. Sí, sí, sí. Más valiosa que los rubíes. Sí, sí. Porque sabiduría literalmente es como que tú sabes qué tienes que hacer y hacer lo correcto. Porque a lo mejor, por ejemplo, alguien viene y te tiene bien por techo. Y tú, y tú vienes y tú dices, oye, ¿a qué le metes un pofeto? Si pierdo mi autocontrol. Y, pero, la sabiduría te dice, no lo hagas porque no va a llegar a nada. Exacto. Pero a lo mejor tu orgullo viene y le metiste el pofeto. Un ejemplo. No, pero yo no... Pues no actuaste sabiamente. Exactamente. Actuaste por tu sentimiento. Por tu emoción. Exacto. Exacto. Pero uno de los frutos del espíritu es el autocontrol. Y quizás puede ser justificable porque esa persona quizás estaba siendo malo contigo, pero no fue sabio. No, no fue sabio. No, no, no. Y es mejor actuar con sabiduría. Sí, sí, sí. Y es que a veces la gente también busca tanto protagonismo en estos tiempos. Sí, sí. La gente quiere sentirse importante. Sí, sí, sí. Sentirse mejor. Sí, sí, sí. Mira el carro que tengo. Literal. Mira la mujer que tengo. Sí, sí. Mira los chavos. Mira, mira, estoy comiendo chavos. Estoy aquí, estoy en Dubái. Mira aquí. Sí, 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 sí. Mira los dioses. Sí, sí. Mala mía. Sí, pero yo sé por qué tú le dices. Yo sé por qué tú le dices. Yo sé por qué le dices. No le dices como que tirando de fuego. No, no, no. Si no, como ya la persona cada vez sin diosa. Sin diosa. En ese viaje. Sí, sí, sí. De grandiosidad. Sí, sí. Soy sabio. Nadie. Lo sé todo. Este, de hecho, yo no busco eso. Sí, sí. En verdad, por eso tampoco ya no me ofendo tanto cuando me ofenden. Ajá. Porque no se trata de mí. Ajá. Y si por causa de Dios me persiguen, pues, bienaventurada soy. Mira, Dios me ha sido fiel. A mí no me falla. Yo nunca tengo necesidad de nada. Y mis vacíos, Él los llena. Y he sabido también esperar por las cosas de Dios. Ajá. Porque a veces nos encaprichamos. Queremos las cosas ahora. Sí, sí. Como niños. Sí, sí. Cuando éramos niños pensábamos como niños. Pero cuando somos hombres, pues, pensamos como hombres, como adultos. Ajá. Como adultos. Y hay cosas que ser adultos son... Fuertes. Enfrentarlas. Son difíciles. A veces yo leo historias en la Biblia que yo digo, que yo estoy leyendo. Que yo estoy leyendo. Sí, sí. Dice, qué rayos. ¿Cómo este hombre pasó? ¿Cómo esta mujer pasó esto? Que esta historia que se tiró la tipa que vivía en la casa, quedó preñala, tuvo que botar de la casa, lo dejó en la calle, abandonó un hijo, que el mundo lo vería como abandono y ese ni qué. Pero había un propósito y Dios tiene una relación bien especial con Israel a consecuencia de ese. Ajá. Como que... Pero que pasan unas cosas como también... Como las nenas que... Mira, es que yo no quiero contar esto porque yo no sé si esto sea muy fuerte. Tienen que leer la Biblia ustedes. Pero son unas historias. Ajá. Sí, sí. Hay historias, historias. No estamos hablando de unicornio. Sí, sí, sí. Estamos hablando de cosas que yo digo, ¿qué? Sí, sí. Esto es Dios. Como que esto está en la palabra de Dios. Sí, sí, sí. Es más entretenido que Netflix. Es más entretenido que HBO. Porque esa película la gente vive de pura imaginación, de fantasía. Sí, sí, sí. Pero saber que esto sucedió y ver cómo Dios y el carácter y la justicia se llevó a cabo, pues, qué sé yo, te da como confianza. Sí, sí, sí. No sé, no sé. Este, y me hace reconocer... Ay, espérate. No estamos ahí. Y me hace reconocer mi fragilidad. Me hace reconocer mi falta, mis debilidades. Y también la falta y debilidades de mis hermanos. Sí, obligado. Y me hace amar mejor. Obligado. Pero ser adulto, pues, es también un paso doloroso. Y hay gente que nunca lo acepta. Hay gente que vive como un niño. Aunque dice la palabra que hay que ser como un niño para ir al cielo. Pero hay una diferencia entre el carácter de una persona madura y el carácter de un niño. Sí, sí, sí. Al niño le quitaste el juguete y se enfogona y hace una pataleta y llora hasta que se queda dormido. El hombre, cuando es reprendido por Dios, pues lo entiende. Sí, sí. Y el ser como un niño también, ¿verdad? Lo que yo he leído, ¿me entiendes? De comentarios bíblicos, o sea, sí. Es que un niño depende totalmente de su padre. Un niño depende totalmente de su padre. O sea, no estamos hablando del carácter. Estamos hablando de que el niño confía en su papá. Confía que siempre va a proveerle a su papá, sea lo que sea. Mira a él para imitar. Sí, exacto. Siempre está dependiendo de su papá. Y eso es lo que en otras palabras dice, como que tienes que ser como un niño, tienes que totalmente confiar en mí. Exacto. Yo soy tu papá, yo te voy a cuidar, yo te voy a traer todo lo que te decís. Entonces, yo voy a estar ahí. Oye, y él ha estado. Mira, yo he sentido al Señor. Wow. No puedo creer ni que estoy diciendo estas palabras. Porque son tan asombrosas. Es tan milagroso que esto esté sucediendo de donde yo vengo. Pero yo he sentido al Señor abrazarme. Yo he sentido al Señor consolarme. Yo he sentido al Señor quitarme las lágrimas. Aguantar mi mano. Yo he sentido al Señor bailar conmigo. Yo he sentido al Señor amarme. Como nadie me puede amar. Es verdad. Y me ha enseñado el amor. Por eso te dije que Dios es Padre. De amor de Padre. Me ha enseñado el amor de novio. Ahora me está enseñando el amor de esposo. Me está enseñando... Me enseñó el amor de hija. Y es bien lindo ese proceso de enamorarse de Dios. Y es... Para de donde yo vengo. Es un milagro. Es bueno. Porque... Si tú me miras con un ojo objetivo. Ajá. O sea, yo a veces miro el macro. Tú dices, esta nena... Bueno, desde el ojo no es religioso. Sí, no. Condenada. Sí, sí. Condenada a la muerte. Sí, no. Y de 17 emancipa. Pero se está yendo los batidos en la cámara. Tenemos que ir terminando ya mismo. Ok, ok, ok. Para que no se nos vaya. Pero de 17 años emancipada. La gente puede decir, ah, pues... Te voy a ir a fuego. ¿Me entiendes? Sí, sí, pero... El Señor me ha sanado, me ha purificado y me ha hecho nueva criatura. A veces me miro en el espejo con asombro. Como, guau, mira lo que ha hecho en mí. Continúa haciendo. Y yo quiero solamente vivir para glorificarlo. Mire, ¿sabes con qué me recompensa Dios? Dios me recompensa con lo que vamos a hacer. Exacto. Yo vivo de mi arte. Entonces, yo no quiero ser una persona religiosa. Te lo digo, te advierto, que yo no voy a ser ahora nada. Mira, arrepiéntate. Exacto, exacto. Como que ese no es mi llamado. No tu llamado. Ese no es mi llamado y ese no es mi... ¿Sabes que habla del cuerpo de Cristo? Que la mano y la pierna. Sí, sí, que cada quien tiene su función. Su función. Pues yo tengo la mía bien establecida y Dios me permite hasta contar hasta mi pasado. Va a ser parte de mi arte. Obligado. Va a ser parte de llevar a las personas a pensar diferente acerca de Dios. Porque mucha gente habla de Dios y se llena la boca de Dios con manos sucias. Y yo prefiero ser transparente. Así que... Mira de dónde me saco. Pero tampoco voy a estar ahí in your face. En este podcast sí he estado súper in your face. Y últimamente he estado in your face en mis redes sociales. Y es porque Dios así lo ha puesto en mi corazón. En este preciso momento. Y él me dice porque hay urgencia. Porque hay necesidad de mí. Porque a veces yo hago un live y yo no me doy cuenta que estoy ministrando a miles de vidas. A arrepentirse. Y a consagrarse. Y a restaurar su vida y ser salvo. Porque cuando tú dejas que el Espíritu Santo entre en ti. Dios te da poder. Y yo he sanado. He visto enfermos sanarse. No digo que yo porque es el Espíritu que vive en mí. Yo soy Natalia Carnihueso. Pero yo he visto milagros. Y Dios me ha dado propósitos muy grandes. Por eso tengo que no es para glorificarme yo. Mira yo ahora soy parte de una fundación. Rayito de Esperanza que tomo muy a corazón. Que ayuda a niños con cáncer. Y yo acepto y asumo esa responsabilidad. Por eso vivo una vida devota a Dios. Porque siento que es importante que yo tenga el poder de Dios para poder ayudar a otros. Porque amo tanto a mi prójimo que quiero ayudarlo a salir de esa adversidad. Amo tanto al que está sufriendo. Al que tiene la depresión. Al que no se siente que encaja en el mundo. Al que está confundido. Al que está afligido. Al que sufre de depresión. Al que sufre bipolaridad. Al que sufre adicción. Adicción sexual. Adicción de droga. Adicción. Hay adicción. Esto ya está a los juegos. A las redes sociales. A las redes sociales hay adicción. Hay adicción. A la comida hay adicción. Es que todo el que no tenga de Dios llena el vacío de Dios con sus adicciones. Sí, sí, sí. Y aunque tú no reconozcas a Dios. Tú estás poniendo a alguien en la posición de Dios. Ya sea una persona, el dinero, tu adicción. Hasta a ti mismo. Tú te puedes poner a ti antes que Dios. Y eso es un mal grande. Pero no me toca a mí confrontarte de eso. Yo oro por ti. Y si tú te arrepientes, el Señor te acepta. Obligado. Pero si tú sientes un vacío, yo te digo, ¿verdad? Ve a Dios porque Dios no ha fallado. Dios es el único imperio que no ha sido derrotado. Ni será. Ni será. Es el principio y el fin. Es el Fabio Lomega. Es el gran yo soy. Olígao. El verbo. Tu creador. Tu padre. Tu esposo, tu hijo, tu amo. Tú todo, ¿me entiendes? ¿Y cómo tú vas a poder amar a tu esposa correctamente si no amas a Dios? ¿Cómo tú vas a amar a tu hermano correctamente si no amas a Dios? ¿Cómo vas a amar correctamente a la tierra si no amas a Dios? ¿Cómo vas a amar correctamente? ¿Cómo vas a hacer correctamente tus talentos si no amas a Dios? ¿Me entiendes? Y somos torpes. Tenemos que reconocer esa fragilidad. De verdad. Y honestamente, en nuestra debilidad, Dios se hace fuerte. Así que no le tengas miedo a ser débil. No tengas miedo a reconocer tu fragilidad ante el Padre. De hecho, dice la palabra que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y mira, yo lo he visto pasar. Ahí está. No, pero duro, la verdad. Mira aquí, oíste. Hasta a mí me pasó el otro día, me exalté cuando dominó. Y después me dieron una clase de pelas. Y yo... No me vuelvo a exaltar. Yo estaba invicta. Yo estaba invicta. Y yo, ¿qué dominó? Y yo, en toda una clase de pelas, una humillación. Que hasta en lo sutil, mira, Dios me... Sí, sí. Te ministra. Te ministra. Te ministra. Yo creo que ahí estamos para que... Para estarlo ahí en todo el video. Este, gracias Natalia. Gracias a ti, Geropi, por tenerme. Espero que lo hayan disfrutado. Este, y que... El que tenga oídos que escuche. Sí, sí. Los quiero mucho. Espero llegar a visitos con todos ustedes. Y recuerda que para llegar a Dios solo necesitas a Jesús. Y lo puedes hacer desde tu casa, en tu cuarto, en la intimidad de tu persona, en tu templo. No tienes que ir a otro sitio si te sientes incómodo, con que te vean. Tú habla con Dios y sé tú y deja que Dios te transforme. Y te invito y te exhorto a que lees su palabra. Obligado. Bueno, mi gente. Mucha calaca. Este ha sido el arte de pensar. Y nos vemos pronto. Salga que hay. Gracias, Natalia. That's right. Duro. Ahí está. Está.